Pésame Pésame mucho Pérdeme, tengo miedo Pérdeme, perderte, perderte, es que Quiero mirarme en tus ojos Se encruiden en mis brazos Pérdeme junto a mí Piensa que tal vez mañana Vé estaré muy lejos Muy lejos de aquí Pésame Pésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Pésame, pésame mucho Pérdeme, perderte, perderte, es que Pérdeme, perderte, perderte, es que Pérdeme, perderte, 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 perderte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!